Otro fin de semana más y otro fin de semana que salvo esta vez voy a Madrid voy a una cosa que no os voy a contar porque no os interesa pero hay cosas que sí que os interesan y es que aprovecho para hacer un taller en Lash a ver si me da tiempo a hacerme un masajito y más cosas que se han ido cociendo así durante la semana y yo os contaré pues todo lo que crea que pueda ser interesante o entretenido ya me contáis vosotros y ya estamos en Madrid en caso de Laurita ¿os acordáis de Laura? pues aquí está enséñales tu pelo porque me pregunta gente ya lo lleva súper súper largo es que le crece por momentos ya está ya está ya está me quedan dos años más para volver a donar bueno un año un año un año no, no, dos dos, dos en un año no no, pero en un año no tengo 20 centímetros ya sé que vosotros los 20 centímetros lo consideráis que he estado engañado a mi vida pero luego descubrí que no no pasa nada me quedan dos años pero bueno espero que alguien más se anime si hay mucha gente mi cuñada una ya se os está dejando para donar pues hay gente de hecho os dejaré por aquí abajo el enlace al blog donde salía ella explicándolo a ella con su voz ¿por qué miro ahí? es que me tengo que acostumbrar a mirar aquí y también os pondré el enlace del vídeo que hice específico en su nombre porque ella estaba aquí yo estaba en Valencia me preguntasteis muchas dudas lo consulté con ella y nada y os lo dejo aquí abajo todo ¿vale? pues ya está ya está, sí o sea, esa es mi cara estamos tumbados esa es mi cara de japonés y yo, mira la tete izquierda así salimos más guapos pues sale la barriguilla espérate hombre, a mí me cortas la cabeza ay, no ahora, 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 ahora ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya te tengo fichada. Para que lo sepas. Gracias. 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 Señores. Gracias. 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 Gracias.